Permea inseguridad en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, señalan vecinos que cada vez son más constantes los robos a casa habitación. Los vecinos advierten que transitar por las principales avenidas de este municipio por las noches es imposible, ya que los asaltos a mano armada son una constante. Demandaron al gobierno de este municipio encadezado por Alejandro López Jarquín, ya que a casi 100 años de haber obtenido el cargo, no ha dado respuesta a una demanda básica de la ciudadanía, la seguridad. Exigieron a López Jarquín que cumpla con la obligación y resuelva este problema, ya que dijeron Santa Cruz, Jojocotlán es tierra de nadie y las organizaciones sociales son quienes verdaderamente gobiernan fomentando el terror entre los pobladores de este municipio. MBM Televisión.